¡Hola! ¿Cómo están aventureros? Sean bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. Yo soy Kyun y el día de hoy vamos a ver las Tier List, el top de mejores armas para Yelan de Constelación 0 y Constelación 1. Ya he probado bastantes de sus armas y ya vi que solamente afectan los atributos de recarga de energía, pulveridad crítica, daño crítico, maestría elemental y vida en porcentaje. El ataque en porcentaje en las armas no importa en nada, ni siquiera en los artefactos no importan en absolutamente nada. Así que para no ser tan largo el video vamos a nuestra página web para ver la Tier List completa. Entonces vamos a tomar en cuenta esta Tier List para una Yelan de Constelación 0. También voy a tomar en Constelación 1 pero se va a ver más adelante en el video. Y vamos a tomar en cuenta la recarga de energía, pulveridad crítica, daño crítico, maestría elemental y vida en porcentaje en los arcos. Así que comenzamos con los arcos peores que son estos de aquí. Son los arcos de 2 o 3 estrellas. Este de aquí si nos llega a servir porque tiene daño crítico. Este arco de aquí tiene maestría elemental por no tanto no sirven en equipos de reacciones y además aumenta el daño del hidro y piro en un 12%. Y si lo tienes a mar de refinamiento 1 que estoy seguro porque es un arma de 3 estrellas. Este arco puede llegar a ser muy útil incluso superando a este de aquí por la utilidad que tiene en las reacciones. Pero perderías daño en cuanto a hacer daño en general con la habilidad elemental y definitiva. Por eso lo voy a dejar más o menos detrás de este. El arco recurvo que nos da vida en porcentaje. Este arco si escala hasta aquí arriba. Nada más por su vida en porcentaje y es el único arco del juego que tiene vida en porcentaje. Por lo tanto le sirve muchísimo a nuestra Yelan. El arco recurvo que nos da daño crítico. El arco del juramento que tiene daño crítico en un 46%. Este de acá tiene 31 si normal recuerdo. Por lo tanto este es muchísimo mejor por el daño crítico obviamente. Y como son estos dos arcos de 3 estrellas estoy seguro que los tienes a refinamiento 5. Pero a mi gusto se quedaría más o menos este arco superando a este de acá más que nada por el daño crítico. Pero se llevan muy parejos en cuanto al daño que pueden llegar a hacer. El tirachinas tiene probabilidad crítica. Se queda más o menos por esta forma. Como tiene bastante probabilidad podemos ponernos un casco de daño crítico. Y así equilibrar más fácil los substats. De igual forma para estos casos de acá. El arco de último acorde. Este aumenta el daño en nuestra habilidad elemental y definitiva. Además de que tiene maestría elemental. Y sirve para equipos de reacciones. Y este arco es buenísimo. Además de que estoy seguro que tienes al menos un arco de estos o varios refinamientos. Este arco es excelente. Es buenísimo este arco. Este arco acá tiene ataque en porcentaje y no nos sirve de nada. Este de acá tiene daño crítico. Tiene 33 puntos. No, 36%. Y es inferior a este de acá en cuanto a daño crítico. Por eso se queda acá el peñasco oscuro. Ya que no afecta en nada el ataque en porcentaje y el ataque básico. Entonces ahora este de aquí tiene bueno daño físico. Pero no nos interesa en nada. El arco de Favonio tiene recarga de energía. Este es de sus mejores arcos por una Yelance 0. Porque tiene muchísima recarga. Y además de que si damos un golpe básico. Aumenta la posibilidad de obtener partículas elementales de elemento. El elemento neutro por así decirlo. Además de que estoy seguro que tienes varios de estos. Y el arco de la Forja que tiene ataque en porcentaje no sirve de nada. Este no sirve de nada. Es el arco real. No sirve de nada. Tiene ataque en porcentaje. Lo único que nos llegaría a servir sería la prueba de la crítica. Así que los dejaré siendo bueno aquí. Más o menos por aquí. Este arco de Lerrumbre nos ayuda en más que nada en los ataques básicos normales. Y nada más. Porque el ataque en porcentaje no le sirve. Lo dejaré por aquí. El arco del sacrificio. Este arco es de sus mejores. Porque aumenta muchísimo la recarga de energía. Y reinicia el tiempo de espera de nuestra habilidad elemental. Si lo tienes a más de refinamientos. A partir de refinamiento 1 es el 40%. Y a refinamiento 5 es el 100%. Este arco es God. Incluso me llego a atrever que este arco sería mejor que este. Pero dependiendo de los equipos. El de sacrificio es mejor para equipos. Donde todos los miembros del equipo no tienen problemas con la recarga de energía. Y este de aquí. El de Favonios. Más que nada es para equipos como cuando está Jutao. Que tiene poquitos problemas de recarga de energía. En el equipo de Jutao. Cuando la tienes de DPS. Para el arco del pase de batalla. Tiene prueba crítica. Nos ayuda bastante a equilibrar las estadísticas. Y ponerle una corona de daño crítico. Por eso la dejo en este puesto. El arco de Venti no sirve para nada. Tiene maestría elemental. Solamente la voy a dejar. Porque tener la maestría elemental más o menos por este puesto. Este arco tiene bono de daño físico. Aumenta el daño en nuestra habilidad elemental en un 20%. Si activamos bien la pasiva. Así que lo voy a subir más o menos por este puesto. No, inclusive aquí. El arco de Masacra Demonios. Tiene ataque en porcentaje. No nos sirve para nada. Solamente nos da un poquito más de recarga de energía. Pero incluso me atrevo a ponerlo donde está. En esa posición. Este de aquí es basura total. Tiene ataque en porcentaje. Y creo que ni siquiera tiene refinamientos. Por ser un arco de play. Este arco de aquí. Ya que tiene como stat. Ataque en porcentaje. Pero su pasiva es lo interesante. De que mientras más miembros del equipo. Tengan más recarga de energía. Bueno, más puntos de energía elemental. Aumenta el daño en nuestra habilidad definitiva. Con Yelan. Hasta en un máximo de 40% de refinamiento 1. Así que por eso. Este arco es bastante útil. Este arco de aquí. El arco celestial. 5 estrellas. Tiene probabilidad crítica. Y nos da daño crítico. Más o menos lo dejaría por este lugar. Tiene más probabilidad crítica que este arco de acá. Y tiene daño crítico. Pero ni en broma. Supera a estos de acá. En cuanto a la utilidad de la recarga de energía. El arco de Aemus. No sirve mucho. Sirve muy poquito. Lo va a dejar por este puesto. Porque no sirve para nada el ataque en porcentaje. Y su pasiva no ayuda mucho a Yelan. El arco de 20. Tiene recarga de energía. Incluso me atrevo a decir. Que es mejor que estos de acá. Con este arco. Suporteas muchísimo más al equipo. Y además tiene bastante recarga de energía. Para que así Yelan no tenga ningún problema con ella. Este arco de acá. Tiene daño crítico. Este arco de aquí. Tiene daño crítico. Por lo tanto. No va a servir para una Yelan. Que haga daño. Pero ni en pedo. Le va a ganar a estos de por acá. Va a superar en daño a este de aquí. Sí. Fácil lo va a superar. En cuanto a utilidad. Yo supongo que estos son mejores que este. Y estoy casi seguro que son mejores. Por la utilidad de la recarga de energía. El arco de Tartalian. Nos da prioridad crítica. Y nos da más daño en la habilidad elemental. Y las definitivas. Por lo tanto. Este arco lo veo incluso más útil que este de por acá. El arco de Yelan. Sí los llega a superar a estos de acá. Pero tiene el problema de la recarga de energía. Como estos otros arcos de acá. No es que este arco sea malo. Sino que para el caso de una Yelan C0. No le llega a funcionar muy bien este arco. Porque tendrías problemas con la recarga de energía. Pero de todas formas. Tiene muchísimo daño crítico. Y más o menos lo dejaría por aquí. Y estos dos arcos se pelean bastante en una Yelan C0. Pero lo dejaré aquí. Esta sería la tier list para una Yelan de constelación 0. Díganme qué opinan en los comentarios respecto a su experiencia. Y para el caso de una de Yelan con constelación 1. Nos da una carga más para nuestra elemental. Por lo tanto. Ya no tendremos tantos problemas con la recarga de energía. Y le tenemos que dar más prioridad a su daño. Y ya he ordenado todos los arcos. En los cuales yo considero mejor. En este caso de Yelan. Denle prioridad a la prioridad crítica. Daño crítico. Maestría elemental. Y un poquito a la recarga de energía. Como por ejemplo en este arco de aquí. Que es el de 20. Que de todas formas va a soportear. De forma excelente al equipo. Al aportar ataque en porcentaje. Y maestría elemental a los miembros del equipo. Y estos arcos de acá. No es que significa que sean muy malos. Sino que lo superan en utilidad. Los arcos de prioridad crítica. Y daño crítico. Y hay que tener muy en cuenta eso. Y obviamente. Ahora sí por una Yelan. Según su arco se convierte en Tier God. Incluso me atrevo a decir que. Este arco se daría más o menos por aquí. Y el arco de 20. Si quieres aportar todavía más daño. Entonces mejor ponle estos de acá. Pero yo considero que el daño en rotación en equipo. Es muchísimo más fuerte que estos dos arcos de acá. Y quedaría más o menos así. La Tier List para una Yelan. De Constelación 1. Y como ya se habrán dado cuenta. Nos estamos olvidando de algo muy importante. Y es el arco de Yelan. Que está ahorita mismo en el evento en Genshin Impact. Que es un arco de recarga de energía. Que es justamente este. El desvanecimiento del Crepúsculo. Que tiene una recarga de energía de 30 puntos. Y lo interesante de esta arma. Es que la podemos conseguir a refinamiento 5. Sin ningún problema. Y se otorga los estados del Ocaso. Y Crepúsculo del Alba. Los cuales aumentan el daño infligido. En un 12, 20 y 28 por ciento respectivamente. Al golpear a un enemigo con un ataque. El personaje entra en el siguiente estado. Que este cambio de estado. Solo se puede activar una vez cada 7 segundos. Y ocurrirá incluso cuando el personaje que lleva esta arma equipada. Está en tu equipo. Pero no en combate. Así que esta man va a hacer muchísimo más daño. Que tanto el arma del sacrificio. Que el arma de Favonius. Para el caso de tener una Yelan con constelación 0. Con esta arma. Más o menos quedaría por este puesto de aquí. Quedaría en el tier S en el God. Muy parejo con respecto a los arcos de Favonius. Y arco del sacrificio. En cuanto a la pasiva muy útil que tiene este arco. Y para el caso de una Yelan con constelación 1. Más o menos quedaría por el tier A. Por la pasiva que tiene. Ya que recuerden que el ataque básico no sirve en nada. Así que más o menos quedaría por este puesto. Así que qué opinas sobre esta tier list barra top de armas de Yelan. Dime qué opinas en los comentarios en base a tu experiencia al utilizar a Yelan. Y si te ha servido y te ha gustado este video. No olvides suscribirte. Para que no te pierdas de futuro contenido de Genshin Impact. Voy a llamar dándole una manita arriba a este video. Para seguir creciendo en este canal. Y sin más que decir. Aventurero yo soy Kyun. Y nos vemos después.